Dije al padre, Dios con tantas ocupaciones, ¿quién me va a escuchar? Tú pregúntalo, que él siempre escucha. Entonces me fui, ¿no? Me quedé ahí, me fui como la ignorante, ¿verdad? Diciendo, el padre está loquito, ¿cómo Dios me va a escuchar con el que fuera? ¿Y quién soy yo? Entonces me fui con esa idea, llegué a mi casa y después como eso de las, habíamos dado de comer a más de 800 personas en el día y ya llegamos muy cansadas, entonces yo llegué a mi casa y pues, atendí a mi familia y me fui a acostar. Como eso de las 11 y media, llega una compañera y me dice, no, entonces se para, 11 y media de la noche, entonces se para, pero viene una persona enferma y digo, ¿qué tan enferma? Dice, no sé, pero aquí está su esposa. Entonces, le digo, bueno, entonces voy y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, voy a ver porque hay una muchacha que viene a su esposa enferma y a ver aquella. Dice, usted cuidado, no trae esa mujer. Y le digo, no pasa nada. Entonces al momento que yo salí, abro la puerta y cuando yo abrí la puerta, esta mujer se arrodilla y me dice, por favor, tú más quieras ayudar. Entonces, ahí era como, para mí era una señal, ¿no? De que, a ver, querías trabajar para mí. El espíritu de servicio, pues aquí demuéstralo. Y entonces dije, no, no, levántate, yo te voy a ayudar. O sea, yo nunca le dije, ¿cómo me voy a ir ahorita de noche? No sé ni en qué me voy a encontrar. A lo mejor, a lo mejor sea, este, alguien que me quiera hacer fallo, ¿no? Yo, yo solamente vi que ella tenía esa necesidad. Dije, no, espérame, ahorita sale. Y ya le dije a mi esposa, oye, pues se me remueve, porque hay una persona que viene en el calma, voy a ver. Entonces me dije, usted, y ahí salgo. Pero desde el momento que yo agarro la cameta, yo siempre he confiado mucho en Dios. Mi fe, creo que es algo que te acompaña, te acompaña toda esta vida. Y le dije, señor, tú sabes hacia dónde voy, con qué me voy. Lo único que te pido es que nunca te apartes. Entonces, en ese momento, en ese momento empecé a agarro y me fui a acercar. Y cuando ellos le dije, súbanse, ni ellos me conocían, ni yo los conocía, y no quisieron subirse a la batería, a la cabina, si no sé, gustaron la batería. Entonces, yo avancé, iba yo rezando, ¿no? Señor, si tú estás conmigo, si tú estás conmigo aquí, contra mí, iba yo así. Y de repente, cuando llegué a las vías, en ese momento, al momento de llegar a las vías, debajo, cuando yo puse un pie en la tierra, hubo como una protección, como algo que me, como si me hubieran hecho. Un momento glorioso. Sí. Y fue un momento muy en paz, muy interno, muy, es algo que no se puede explicar en ese encuentro. En ese momento, fue algo que me hizo sentir diferente, pero sobre todo, que me quitó ese miedo. A mí, todo ese miedo no te dejaba. En ese momento, me golpeó, y así como me protegió, así fue como si me fuera descapando, y como si me acabara, si ve ahí caminando. Y en ese momento, le digo a la muchacha, y tu esposo, dice, está ya, ¿y qué tiene? Y dice, es que lo acuchillaron, porque quisieron abusar, y él como pudo, me defendió. Y, bueno, pues, este, me defendió y lo acuchillaron. Pero de tierra blanca, y bueno, nosotros estamos hace 3 horas en red. Entonces, esa persona ya venía muy mala, y cacho ya había corrido, se había desagrado, solamente tenía un sesido, ya no hablaba. Entonces, en ese momento, le dije a ella, y dónde está, dice, está allá arriba. Entonces, los migrantes, ahora como 500, se acercaron. Me decía, madre, por lo que tú más quieras, ayúdanos. Le dije, miren, yo quisiera ayudarlos a todos, pero voy a ayudar a que viene el plano. Dice, con que los ayudes a ellos, ya los estás ayudando a nosotros. O sea, ahí había mucha paz, a pesar de que no eran todos del mismo país, pero estaban en comunidad. Entonces, ahí estaba Dios, ¿no? Y de repente, buscaron la manera de cómo bajar ese cuerpo. Yo no sabía si era moreno, si era blanco. Los que estaban muriendo. Sí, se estaba muriendo, ¿verdad? Y entonces, en el momento que lo descendieron, o sea, pudieron bajarlo de mil formas, pero los muchachos todos se acomodaron. Uno le agarraron la mano de acá, el otro le agarró la mano de acá, y los que estaban abajo le agarraron aquí. Y era un Cristo, ¿no? Era un Cristo negro, una figura que yo decía, es que ahí está Dios. O sea, ahí se está manifestando en esa persona, y ahí quiere que yo le sirva. Y yo estoy para corresponder. A partir de esa imagen, de esa, de esa, que era como, contémplame, si aquí estoy en el país, quiero que te dé a decirlo. Entonces, ver esa imagen, después de cómo la descendieron con tanto amor, el llevarlo a la camioneta, para tener mucho cuidado de él, de que no se lastimara más de lo que ya venía. Y sobre todo eso, ¿no? De llevarlo al hospital, donde te decían que no podían curarlo, porque era un ilegal, porque no podían meterse. Y posteriormente, llevarlo a un médico, que también te negó el servicio, que decía que era muy ilegal, y que por lo tanto no quería meterse. Entonces, era su hora pura, no, a ver qué vas a hacer tú. Entonces, pues gracias a Dios, vivimos esa experiencia, porque con lo poco que nosotros teníamos de conocimiento, lo creamos que a esta persona, pues se le compraban vitibióticos, que para la calentura, que se le bañó, que se le limpió, y que nos dijo, muchacho, mira, echa el de sal para que te operice las heridas, y ponle vendoletas. ¿Y con eso? Y en no necesidad de Dios, y siempre pidiendo, Señor, no permites que esta persona se nos vaya a morir. Y mira, eso fue a las dos y media, a las seis de la mañana, seis y media, él dijo en dónde estoy, y fue algo como decir, O sea, que ahí descubriste tu misión. Ahí está la misión. O sea, ahí es como, ¿estás dispuesta? Entrale. Yo creo que ahí, es donde para mí Dios, me cambió totalmente. Sé que yo nunca he estado suena, desde que empecé con él, ahora sí me siento feliz, me siento realizada, y sobre todo, satisfecha, satisfecha de que, qué bueno que aceptes servir de esa manera. Porque si lo hubiera abatizado, hubiera sido... Sembraste mucho, y ya está la cosecha. Así es. Entonces, es algo bien bonito, servir a Dios a través de los hermanos, y yo quisiera que mucha gente se diera la oportunidad de conocerlo, de conocerlo a través de los seres queridos o de las personas, porque realmente a veces no queremos voltear a ver, porque no queremos su compromiso, pero el compromiso que tú quieres poner, es maravilloso. ¿Y qué piensas de que México te dice... te califica como la mujer más poderosa de México? Pues yo creo que todas somos poderosas. Desde que somos mujeres, ¿verdad? Desde que somos mujeres, somos poderosas, porque tenemos muchos dones de amor, de servicio, de paz, y a veces no queremos más víctimas como maternos, porque eso nos lleva a otros caminos. Yo tengo un hijo, y realmente no me desobrigo de mi hijo, porque él sabe dónde estoy, y él sabe que lo que yo hago es algo que me gusta, que me llena, me satisface. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 24 años, y él me dice, mamá, con que tú seas feliz, con eso yo también soy feliz. Pero es que la entrega y el compromiso te hacen sentir poderosa para ayudar a los demás. Para ayudar a los demás. Claro que sí. Oye, ¿y qué sientes de que hayas contagiado a tanta gente con este proyecto? Pues yo creo que... ¿Satisfecha? Satisfecha, pero sobre todo el serbar la semilla, ¿no? Dios siempre ha caminado y ha dado muchas muestras de que todo es posible, solo que muchas veces no nos vamos pronto, simplemente no queremos acabar. Yo sí quiero invitar a la gente a que se dé el tiempo de voltear y mirar al lado, ¿no? De que no te pases derecho, porque a lo mejor ahí está el samaritano que está pidiendo a Rito, si me ayuda, y simplemente decimos, es que no tengo tiempo, es que el trabajo... Yo creo que cuando Dios te toca, tus preocupaciones son de él y él se encarga de hacer... se encarga saludable. Y te ponen los medios, ¿verdad? Y ponen los medios, porque yo no me desobligo de mi campo, no me desobligo de mi... ¿Sabes qué? Siembran caña. Sí, tenemos caña, entonces... Querer es poder, ¿cómo ves? Claro, solo es cuestión de querer hacerlo. Bueno, pues aquí estamos, vamos a hacerlo y en nombre de Dios yo creo que todo sale perfecto. Pues adelante, porque eres un ejemplo para todas nosotras. Ay, muchas gracias. Te felicitamos por este hermoso proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que ahorita nos vaya muy bien. Claro. Seguramente que vas a tocar a otra gente. Así como están ahorita, también lo que por allá dentro más, ¿no? Sí. De eso se trata. Yo creo que cuando uno toca cinco o diez personas, ya es ganado. A veces... Que se multiplica. Sí, a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad humana que podamos encontrar ahí. Y bueno, pues hoy me siento, yo le comentaba a este muchacho, que no siempre se siente tan ameno con el ambiente. A veces cuando tú sientes algo pesado, como que te cuesta soltar. Hoy me siento muy tranquila, me siento... Sé que todo va a salir perfecto y bueno, vamos a darle para... Oye, ¿te permite unas fotos? Sí, claro, por supuesto. Rosario.